Música Esos pedazos, esos fragmentos y losas que ustedes ven Son partículas, partes de lo que quedó de la torre 5, no de la torre 4 Por una recomendación de la Universidad de los Andes No se hizo una división, un corte entre las torres 4 y 5 Por seguridad de los mismos funcionarios que iban a hacer la demolición Y entonces ellos ya tenían contemplado que parte de esas piezas que ustedes ven ahí De esas losas iban a quedar prácticamente colgando de la torre 4 La alcaldía le entregó 15 días a CDO para desmontar manualmente todos esos pedazos Y mientras la torre caía, acompañamos a otro de los protagonistas de esta historia Un habitante de la torre 5 Afortunadamente hoy en la mañana no hubo muchos curiosos Él sí vino porque quería comenzar el duelo de una nueva vida John Jairo vivía en la torre 5 y hoy contempló por segunda vez Cómo se venía al suelo la solidez de sus proyectos Desde nuestra ropa, todos los enseres, camas, muebles, absolutamente todo Pero no solo estos objetos, también una etapa de la vida para 178 familias Ha sido un nuevo empezar, desde a partir de ceros Sin computadores, sin absolutamente nada Lentamente ir comprando de todo para seguir viviendo Como aquel 12 de octubre, John Jairo sintió tambalear toda su vida Y que una buena parte de ella caía al piso Hoy quiere sacudir el polvo de esa historia y dejarla solo como un recuerdo del ayer ¡Gracias por ver el video!